Si tomas el diario o alguno de los medios, pero sobre todo La Nación, del lunes 2 de abril, te vas a encontrar con un título que dice ¿Revelan escuchas ilegales a Timberman? ¿Hay escuchas legales, Carlos? Sí, pero no cuando se pincha. Una escucha legal es una escucha ordenada por un juez, por ejemplo. Ah, perfecto, muy bien. En el marco de una causa judicial. En este caso, Timberman tuvo pinchado su teléfono en el 2011 y sospechan, dice La Nación, en la bajada de la nota, ahí estás teniendo el título del diario, sospechan de la ex-CIDE. Nuestra hipótesis, la de este programa, es levemente distinta y tiene que ver con que podría ser la CIA la que esté escuchando al canciller o haya intentado escuchar al canciller a partir de lo inentendible que resultan normalmente las políticas exteriores que la Argentina tiene en todos los planos. En este sentido hay una consistencia. Es inentendible la política en Malvinas, con el Mercosur, Uruguay incluido, con Irán. Entonces, seguramente hay una lógica en la construcción de esa política exterior argentina que alguien quiere entender. Para Estados Unidos es inexplicable qué es lo que está sucediendo en la Argentina. Corea del Norte, por ejemplo, a pesar de que es un país que provoca, es un país provocador, en este caso vemos que las dos Coreas nuevamente están en pie de guerra, es coherente, es legible para Estados Unidos. En cambio, la Argentina resulta ser imposible de discernir. No se sabe bien cuál es la política de Timerman. Él debe tener alguna intención que no se ve clara, es muy hábil. Es una persona que no da sus pasos a conocer. Y para Estados Unidos necesita saber por qué está haciendo esto Timerman. Y vos te preguntás por qué no lo menciona la Nación, por qué esta hipótesis es de la ciudad desnuda, de que es Estados Unidos y no es la Nación. Porque la Nación es un aliado de los Estados Unidos. Jamás esperes que la Nación diga que Estados Unidos está en una escucha. Por eso los sospechosos son los de la ex-SIDE. Nosotros, desde este programa, pensamos otra cosa.